hola qué tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad quiero mostrarles sencillamente chicos lo que vamos a hacer quiero mostrarles chicos un detallito en esta oportunidad aquí en este sector que ustedes ven pintado de azul en las impresoras de 1110 o en la L 1300 es el calibrador para esta serie de engranaje que ustedes ven acá chicos porque porque en dado caso de que ustedes por alguna razón este motorcito se averíe o este motor que está aquí abajo también ustedes deben primeramente hacer coincidir van a haber ocasiones en las cuales tengamos acá ok chicos fíjense hay impresoras en las cuales no tienen este tinta azul por ejemplo vamos a girarla vamos a girarla aquí observan son dos puntas azules o dos marcas azules que deben coincidir lo ven entonces si nosotros giramos hacia arriba esas marcas azules van a coincidir pero de lo contrario chicos no pueden si esas marcas azules pues a dos puntas azules no coinciden por ejemplo algo como lo que están viendo ahorita que la parte azul está aquí y lo otro azul está aquí entonces va a haber un error en el inicio de la máquina entonces chicos deben tener muy pero muy en cuenta a la hora de calibrar estos engranajes por alguna u otra razón que estén siempre juntos aquí hay una flechita vamos a acercarnos aquí observen aquí hay una flechita una flechita aquí y otra flechita aquí las dos tienen que ir de frente para que puedan entonces hacer todo el trabajo correspondiente al inicio de la impresora ese por este modelo chicos así que eso es todo por este vídeo pásenla bien un gran abrazo para todos y sobre todo chicos suscríbete suscríbete a mi canal para que estés atento a todos mis vídeos dale click a la campanita para que sepas cuando subo vídeos y para que seas el primero en enterarte de las nuevas novedades en el canal eso es todo por este vídeo mis estimados síganme síganme en mi instagram en mi twitter y en mi facebook y también en mi facebook hay un equipo élite conformado por personas súper súper con muchos conocimientos y les agradezco a todos chicos que son parte del equipo ahí en facebook han aportado muchísimo y también a los que han aportado muchísimo en el grupo de whatsapp eso es todo por este vídeo mis estimados chao chao hasta una próxima oportunidad chau